Es que es para que veas que no solo te graba Fernando, también te voy a grabar yo con la continuidad. Es distintas mis relaciones. Camiseta, ¿eh? Y yo en abrigo. Querido Sergio, sería tan amable de comentarnos cuál es la obra Antonio Escotado que consideras más importante. Quizá la nueva, ya acabas de sacar. No, a ver, Diario de un Libertino me gusta mucho, Rameras y Esposas. Diario no, Retrato. Retrato de un Libertino, Rameras y Esposas yo creo que ha sido la que más me ha interesado porque era la que más encajaba con el proceso en el que yo estaba en ese momento. Con respecto al género, el feminismo, las mujeres y toda esa historia. Habla de cómo las mujeres se empoderan brutalmente. Y que las primeras mujeres libres eran las prostitutas. Las putas en Mesopotamia, ¿no? Ahora es sinónimo de esclavitud y antes era sinónimo de libertad. Tenían un nombre estas, ¿no? Las de Tairas. Tierodulas. De Tairas. De Tairas también. No me acuerdo. Sí, y que tiraban una moneda en la iglesia y veían con qué hombres se iban. Las putas, las únicas mujeres libres porque podían elegir. Las otras eran dueños, tenían dueño. Vale, eso son, me ha sorprendido las obras que me has dicho porque no son las más conocidas. No, pero es que son las más cortitas, las que se pueden leer en una tarde. Sí, estoy de acuerdo, tiene menos de 200 páginas. Pero me consta que él le ha sincado el diente a los enemigos y el otro día te regalé el... El historia general de las drogas. Ese todavía no... No, no has sincado. No, porque yo... Vale, es verdad que tú eres totalmente abstenido, cierto, cierto. Claro, no he villanuevizado, no he villanuevizado. No, no, pues mi padre decía que duda siempre, hijo, de alguien que sea abstenido. Bueno, pero ahora nos tomamos una cerveza, luego nos tomamos los porros. Eso sí, ya, ya, no, pero de él hay que seguir dudando porque se va a tomar un agua con gas. Él sí, y siempre, ¿eh? Paga las burbujas. Vale, pues esto es todo. A que son como las... Eso luego lo editas, cortadito. Contadme algo de novedad. ¿Vais a ir esta noche a la sede del PSOE de Aquedorense? Hombre, no. Hostia, pues podríamos ir para ver qué pasa, ¿no? Para observar. Sí, vamos a ver, pero ahí ha habido algún día... Relacionado con Escota. ¿Llamadamente en redes? ¿Racionado? ¿Vais por Orense llamando? ¿El grupo noviembre nacional? Oye, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer el directo con mi padre? ¿Qué directo? El que hicisteis Villanova y tú. ¿Se le ocurrió? ¿Cuántos? Es que yo hicimos varios directos. Estaba mi padre en Ibiza. Pero fue porque acababa de sacar el libro. Sí, dicho es el sentido. Eso. Y luego he visto en tus vídeos el Opeta, uno que tienes. Tiene más de 300.000 visitantes. Fue la entrevista, la primera entrevista. La entrevista, en su casa. La dividí en dos volúmenes. Luego vosotros habéis subido el volumen entero. Sí. Entonces, magia. Pero sí, tío. Magia. Vale, vale. Y luego ahí... O sea, ¿cuántos vídeos tienes con él en total? ¿Sesos cuatro? Tengo la entrevista esa dividiendo dos vídeos. ¿Qué eres tú solo? Luego tengo otro de respondiendo preguntas. ¿Con Fernando? Y otro que grabé yo en la sierra respondiendo preguntas. Yo solo que decía la gente. ¿Con él? ¿Con él? Ah, ese no lo he visto. Muy bien. Y estuvimos una hora. ¿Y siempre estaba en Ibiza? No, porque la que tienes es en Parque Lagos. Tengo dos de Ibiza y uno en... En Parque Lagos. En Parque Lagos. En Parque Lagos. Oye, ¿sabes cuánto hace que se fue a Ibiza? ¿Cuánto? Se han cumplido cinco años. O sea, que le conoces desde hace más de cinco años. Claro, desde que le conozco desde dos años. ¿Ha separado? En 2019. 2019. Te lo puedo decir exactamente. Fue el... El día que nos conocimos fue el 9 o 10 de marzo de 2019. Lo sé porque fue justo después del 8M. ¿Y cómo fue? ¿Le abordaste tú? ¿Te lo contó cómo se produjo el encuentro? Esto me lo estás preguntando... No, es que no lo sé, pero a nivel... Dice que no lo sabe. No me acuerdo. Fue a través de él. Me imagino, pero no me acuerdo. Hay mucha gente esa a través de mí, pero no sé. Sí, no, fue a través de ti. Sí, me dijiste. Quiero hablar con tu viejo. ¿Quién fue el intermediario primero? Fernando, ¿no fue? No fue. ¿No fue? Jano, no le conocía en ese momento. Ah, hostia, ya sé quién. Horacio. ¿Horacio? Horacio, Horacio, tu compañero de clase. No fue Horacio. Horacio vino después. Nos fuimos a mi finca. Sí, pero eso fue después. ¿Sí? Ahí ya había entrevistado a tu padre. Sí, 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 sí. No sé cómo llegué. ¿Fue por Héctor Urién? No lo sé. También puede ser Héctor Urién. Llegué a través de vosotros. Os pasé un vídeo. Tú me imagino que le pasaste el vídeo a tu padre para que diese el visto bueno. Tu padre dio el visto bueno. Ahí quedé contigo. Es que, madre mía, tío. Hacías un... No me acuerdo, no me acuerdo. Para entrevistar a tu padre o para ver a tu padre. Hombre, sí. Tenía que pasar. Hacías una criba aquí que parecía que estaba yendo a los castigues de Operación Triunfo. Ya, pero es que mi padre me obligaba a hacerlo también, tío. O sea, me decía... Porque me había mucho colgado. Sí, mucho, mucho. No me mandes a nadie, hijo, que no hayas... Aprobado tú. ...che callado antes. Sí, sí. Por ejemplo, Igor, el que le tocaba la guitarra y tal, ese cuenta que le tuve un año en Barrecho. ¿Y a quién has rechazado? ¿Puedes decir? Sí. Venga, mójate. Sí, sí, sí. Di un personaje público al que te hayas entrevistado un par de veces con él y ha dicho no. No tienes madera. Mi padre no quiere verte. Mi padre no quiere verte. Pues, a ver, tengo que recordar... Pero sí, hay mucho fan que me llama y directamente, sin modales, me pide hora. Y entonces ya estás fuera, ¿sabes? O sea, los modales son... Hay gente que como que exigía la entrevista, ¿sabes? Que no la pedía. En los momentos de máxima difusión, hola, soy Luis, no sé qué. Mira, me dedico a esto y quiero saber cuándo puedo entrevistar a tu padre. Y digo, hola, Luis, ¿qué tal? Lo primero, ¿a qué te dedicas? Pues, soy ingeniero en no sé qué y tal. Y le digo, vale, vale. ¿Y has leído la obra de mi padre? No, pero me he visto unos vídeos y me parece muy interesante. Y le digo, sí, ¿cómo se llama el último libro que ha publicado? No lo sé. Y digo, pues, tío, es que mi padre me dice expresamente que no le mande gente que no conozca su obra. Así que cuando conozca su obra me le llamas otra vez, ¿vale? Y le digo, no, pero si son unas preguntas de no sé qué. Y digo, ya, ya. ¿Preguntas para su blog o para su diario o para...? Lo que fuera su interés personal. Hubo un momento de pensar que mi padre era una hermanita de la caridad que le podías entrevistar cuando quisieras. Estaba ahí esperándote. ¿Sabes? Hubo un momento, salió mucho en prensa. Entonces todo el mundo decía, eh, eh, yo también. Y dices, no, no. Este, escorta, selecciona. Aunque salga mucho en prensa, selecciona. ¿No? Una vez contaba que se hizo pasar por jugador de golf. En una entrevista. ¿Por jugador de golf? Y coló. Él se hizo pasar por jugador de golf. Sí, porque a quien le habían mandado, yo, sabía tan poco de mi padre que no sabía ni su aspecto ni sus libros. Mi padre se dio cuenta y entonces se hizo pasar por jugador de golf. Y cuando el tío volvió a la redacción, imagínate, era que le mojaron, lo despedirían. ¿Podemos decir el medio? Es divertido. ¿Podemos decir el medio? No, porque no lo sé. Pero vamos, que es lo peor. Por eso tiene esa fama de gruñón. Porque no puedes llegar a entrevistarte con Escota si no te has leído ningún libro de Escota. Pero es que es normal. No puedes hablar con U2 si no has escuchado U2. No puedes hablar, ¿no? Pero tu padre también tiene, y eso es cierto, también tiene, no es como su obra, pero sí que tiene una parte muy fuerte de su discurso que está en vídeo y hay muchas ponencias. Sí, pero antes no. Claro, pero te voy a poner un ejemplo. Jordan Peterson, que sabes que yo lo he seguido mucho y demás. A mí me parece mucho mejor la parte audiovisual de Jordan Peterson que la parte escrita de Jordan Peterson. Yo te entiendo perfectamente porque se le entiende mucho mejor cuando habla que cuando escribe. Estoy de acuerdo. Y son dos públicos distintos. A tu padre también, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Pero tienes que saber tan menos los nombres de sus obras o algo, ¿sabes? No, claro. Si te sabes vídeos, te has interesado un mínimo también. Pero bueno, que era... Había veces que me echaba la bronca. Y me decía, mira hijo, la última vez que me traes a este tío, ¿sabes? Porque alguna vez lo pasaba. A mí mucha gente me decía, quiero conocer a tu padre, quiero conocer a tu padre. Amigos míos, ¿sabes? Entonces yo lo sentaba y entonces, bueno, cuéntame algo, cuéntame. Horacio, por ejemplo, hizo los deberes antes de presentarse. Sí, 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 sí.